Lamentablemente tenemos que interrumpir porque tenemos una noticia de última hora. Vámonos directamente hasta las inmediaciones del Guaraira Repana. Allá se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Presidente, muy buenas noches. Adelante. Es la que... la contradicción, sin contradicción no hay vida. ¿Verdad? ¿Ah? Estamos al aire. Bueno, buenas tardes. A todos nuestros compatriotas a nivel nacional son las 6 y 31 minutos, ¿verdad? De la noche de hoy, 9 de febrero del año 2015. Estamos aquí instalando la nueva dirección nacional y el Consejo Político Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Precisamente la cima de Caracas, la histórica. En la cima de la montaña, donde debe estar, en las alturas siempre, el volar de todos los que nos asumimos bolivarianos y chavistas. En las alturas de nuestra ciudad, aquí en el Guaraira Repano, antes conocido como el Ávila. Históricamente, los españoles pusieron el Ávila y la revolución rescató el concepto y el nombre original de Guaraira Repano. Guaraira Repano, montaña sagrada de Caracas. De este lado se ve Caracas, como ustedes la ven ahí, hermosa Caracas. Caracas, la cuna de los libertadores de un continente. Y del otro lado vemos Vargas, también cuna de libertadores. La Guaira. Desde este punto se ve el Mar Caribe. Desde la montaña se ve el Valle de Caracas. Y desde aquí vemos todo, nuestra gran patria venezolana. Le enviamos un saludo. Hoy, 9 de febrero, estábamos recordando en esta reunión la victoria de nuestro pueblo contra el sabotaje petrolero. Sabotaje criminal que le quitó todo, le quitó PDVSA, saboteó PDVSA. Los mismos de ahora, igualito. Los mismos pelucones, llamados meritocracia. Ellos eran dueños de PDVSA, trancaron las llaves, trancaron las refinerías, los llenaderos, pararon los barcos. Y dijeron, ahora sí se va Chávez. Dijeron 2002, no va a haber Ayacas este año hasta que se vaya Chávez. Y dijeron, las Ayacas serán sin Chávez. 2002, anoten, para los que pierden la memoria. Y 2002, nos comimos nuestras Ayacas en batalla con Chávez. Y llegó el 2003 con Chávez y con la revolución. Y un 9 de febrero, uno cuando ve el pasar del tiempo y la batalla que dio nuestro comandante, lo que hace es admirar cada vez más a nuestro comandante Hugo Chávez. Hay que ver lo que hizo nuestro comandante. Batallando, batallando con el apoyo de un pueblo, de la fuerza armada, de la clase obrera, de las mujeres, de la juventud. Y hace, eso fue 2003, 12 años, un día como hoy. Comandante hizo un halo presidente y decretó la victoria sobre el paro petrolero, un día como hoy. Hay un video muy, muy bueno, que estuvimos viendo sobre ese momento histórico. Luego habría que recordar aquel video de aquella rueda de prensa, de alguien que se llamó Carlos Ortega. ¿Le suena? Carlos Ortega, mira, lo utilizaron. Yo se lo dije a Carlos Ortega una vez en Washington. Una vez que yo fui para allá a marcarle la agenda de mentiras que él tenía en Washington. Y me lo encontré en el aeropuerto regresando, en el vuelo Washington-Atlanta. Y hablé con él y le dije, estás metido en el golpe de Estado. Eso fue antes de abril 2002. Le dijo, te van a utilizar, Carlos Ortega. Tú no eres pelucón y a esa oligarquía, a esa jodarria no le gusta a gente como tú. Le huele mal. Te van a utilizar y te van a una patada bien dada. Pero es tan vagabundo que le dieron su patada el 12 de abril. Fue a pedirle cargos al breve Carmona y le dio su patada. Le dijo, aquí no hay cargo para ustedes, STB. Se me van de aquí. Y el vagabundo después se incorporó al sabotaje de la industria petrolera. Y allá está botado en Lima, Perú, sirviendo de colector de un camión abandonado. Pero su odio es mayor que cualquier cosa. Su odio es mayor, sin lugar a dudas, que algo que hubiera quedado de dignidad. De quien fue algún día un obrero petrolero. Son recuerdos de un pasado de batalla que marcan el presente y marcan el futuro. Hoy hemos tenido esta reunión muy importante. Estuvimos revisando el periódico 4F, el periódico revolucionario del PSUV. El periódico de los VCH, de la CLP. Felicito al equipo de compañeros y compañeras, Ernesto. Felicito a los compañeros. Periódico de profundidad, con buenos trabajos, artículos permanentes. Aquí escribe el Frente Francisco de Miranda un artículo. Igualmente hay entrevistas a economistas, análisis, entrevistas al pueblo en la calle. Aquí hay un análisis del equipo de prensa 4F. El nacimiento de una revolución a 23 años de la insurrección del 4 de febrero de 1992. Aquí hay una foto del comandante en la campaña del 98. Igualmente están los mazazos de Diosdado Cabello Rondón. Camarada Diosdado Cabello Rondón. Aquí están los mazazos, candente. Esta página caliente, mira, picante. Igualmente está, mira, la asamblea que hicimos del Congreso Nacional de los delegados de base electos por el pueblo, más los dirigentes, jefes y jefas de los CLP, más de 5.000 jefes legítimos de las bases, electos por las propias bases. Se reunieron y eligieron esta dirección nacional para la batalla y al Consejo Político de Sabios también. Aquí está un artículo, una página de Adán Chávez. La voz de Chávez se llama. Muy bien diagramada. Muy buena esta página. Manteniendo vivo el mensaje escrito, la palabra viva del comandante Hugo Chávez. Aquí está uno de los temas que tratamos hoy. La foto del camarada Joe Biden, aquí abajo, mi amigo. Y una foto de la intervención en la CELAT. Trabajo aquí de Ezequiel. Excelente. Y una foto del acto del 4 de febrero. El espíritu inmortal. Excelente. La unión cívico-militar. Hemos estado trabajando aquí en el Guarayra Repano. Varios temas de mucha importancia que irán circulando a través de las vías y los canales naturales con nuestro pueblo. Las VCH, de los CLP, de las patrullas territoriales, de las patrullas sectoriales, con nuestros hermanos del gran polo patriótico, del consejo de partidos políticos, del consejo de movimientos sociales, del consejo de intelectuales, con los consejos comunales, con las comunas. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido de vanguardia social, vanguardia de multitudes, como dice Juan Barreto, vanguardia política, vanguardia ética, vanguardia moral, vanguardia organizativa de un pueblo. Y así nos lo hemos planteado. Es la primera reunión de la nueva dirección nacional más el Consejo Político de Sabios. Juntos, juntos, así. Y hemos trabajado varios temas. El primero de todo, la organización para el combate y para la victoria, a nivel nacional. Tenemos una poderosa base. El Congreso del Partido en julio aprobó una estrategia organizativa. Y se ha cumplido de manera democrática e impecable. Con el voto del pueblo, se han designado, elegido, los jefes y jefas de los CLP. El liderazgo de las unidades de batalla, Bolívar Chávez, UBCH. Y así hemos venido constituyendo una poderosa organización, un poderoso movimiento político, que es nuestro partido. Y el Congreso designó esta dirección nacional. Hemos decidido, para que estén pendientes, queridos compañeros de todos los estados, municipios, parroquias del país. Y así hemos decidido, por propuesta que presenté ante esta dirección nacional, ampliar las vicepresidencias territoriales de 8 a 11. Para facilitar y simplificar la labor de construcción, el trabajo que deben desarrollar los vicepresidentes y las vicepresidentas territoriales, regionales, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que realmente hemos venido ampliando ese concepto, para facilitar el trabajo, la atención esmerada, permanente, a dedicación exclusiva de los vicepresidentes y vicepresidentes. Y hemos designado a los vicepresidentes territoriales. Y los leo para que, bueno, tomen nota y seguramente conozcan a través de los distintos medios populares, a través de los distintos medios sociales, políticos, de comunicación del país. Los vicepresidentes y vicepresidentas, en algunos casos, son compañeros que, bueno, ahora tienen que incorporarse a la dirección nacional. No forman parte de esta dirección nacional, pero por mandato de los estatutos del partido, ahora yo los convoco como presidente del partido, y a nombre de la dirección nacional, para que asuman la vicepresidencia territorial de una región. La primera de ellas, la vicepresidencia de los Andes, hemos decidido mantenerla cohesionada, como está Mérida, Táchira y Trujillo. Allí viene haciendo un excelente labor nuestro compañero Darío Vivas, diputado, luchador social, y hemos ratificado que se mantenga Darío Vivas al frente de la vicepresidencia de los Andes. Un saludo a Mérida, Táchira y Trujillo, ya saben, continuemos en la línea de movilización, organización, y paz, 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 derrotando a los violentos, a los guarimberos, a los conspiradores. Igualmente, en segundo lugar, hemos decidido simplificar y territorializar de otra forma la vicepresidencia en occidente del país. Así que hemos conformado la vicepresidencia Lara Yaracuy, un territorio, es una región del país, digamos, muy cercana, muy homogénea, en su composición social, en su composición institucional. Lara Yaracuy, y el vicepresidente de esta región, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, va a ser nuestro hermano gobernador Julio León Heredia, quien se está incorporando como nuevo cuadro que ha sido promovido a la dirección nacional. Julio León Heredia, ahora vicepresidente, Lara Yaracuy. En tercer lugar, la vicepresidencia Zulia Falcón. Hemos ratificado a nuestro hermano, comandante coronel Francisco Javier Arias Cárdenas, compañero gobernador, batallador de todos los días y de todas las horas. En cuarto lugar, en el llano venezolano, está la vicepresidencia de dos estados muy importantes, muy extendidos, muy productivos, muy chavistas, muy bolivarianos. Se trata del estado Cogedes y Guarico. Y allí va a asumir la vicepresidencia nuestra compañera Erika del Valle Faría Peña. Erika Faría. Igualmente en el llano, portuguesa varina, una gran región también, productora de todo, que elevar los planes productivos a todos estos niveles. Ahí en portuguesa varina, estará en la vicepresidencia, ha sido ratificado, nuestro gran camarada y hermano Adán Coromoto Chávez Frías. La camarada Adán Chávez. Igualmente, apure a Amazonas, ahí invitado para que asuma la vicepresidencia. Apure a Amazonas, a nuestro gran camarada, compañera, jefa india, Nicia Maldonado. Compañera de gran disciplina, gran capacidad de trabajo, entrega, honestidad, sacrificio, humana, humildad, Nicia Maldonado, vicepresidenta, apure a Amazonas. Hacia la región del centro del país, ahí está la región Aragua-Carabobo, una gran zona conurbada, que llaman los geógrafos, ¿verdad? Una gran zona de desarrollo industrial, de la más importante del país, que produce buena parte de todo lo que es la manufactura del país, donde vamos a meter nosotros un esfuerzo especial de inversiones, de desarrollo, de crecimiento económico. En esta zona Aragua-Carabobo, hemos ratificado a nuestro compañero gobernador, Taret El-Aizami, quien se encuentra hoy recuperándose de una fuerte afección gripal. Saludo, camarada, Taret El-Aizami, allá en el estado Aragua, vicepresidente de Aragua-Carabobo. Igualmente, en la región capital, Caracas-Vargas-Miranda, una gran región de cuántos millones de habitantes, unos 8 millones, cercano, ¿verdad? Caracas-Vargas-Miranda, allí. Cada vez una zona que debe caracterizarse por su gran capacidad de paz, de movilización, de lucha. Caracas-Vargas-Miranda, una región bolivariana, sin lugar a dudas. Ahí está nuestro compañero Elías Agua-Milano, vicepresidente ratificado, de esta región. Igualmente, en la región oriente, los estados Anzuateguino-Esparta, allí le hemos entregado la responsabilidad al profesor Aristóbulo Isturri, para que asuma y conduzca el partido a través de la vicepresidencia territorial Anzuateguino-Esparta. En la vicepresidencia, Monaga Sucre, allí le he solicitado a un gran camarada, economista, joven diputado, luchador, bueno, de sangre de revolucionario. Se trata el compañero Jesús Farías, diputado, cuadro político de la revolución, para que asuma la vicepresidencia de estos dos estados tan importantes, tan chavistas, tan combativos, Monaga Sucre. Y, bueno, vaya a fortalecer allí la unión y la capacidad de trabajo de nuestras VCH y CLP. Y, por último, en el enunciado lugar, está la vicepresidencia del sur del Tamacuro, Bolívar, sur oriental. Y allí hemos promovido para la conducción de esta vicepresidencia al compañero diputado Pedro Carreño Escobar, que asuma allí la rienda para que empuje con fuerza estos dos estados también, que tienen una gran importancia para el sur y el oriente del país. Por otro lado, estamos hablando precisamente de la Organización para el Combate de la Dirección Nacional. Muy importante porque ya salimos aquí nosotros embalados, pues, al cumplimiento de las grandes tareas que ustedes van a ver, hemos definido y hemos revisado al pelo, al detalle. Igualmente hemos definido las 12 vicepresidencias de trabajo en el área sectorial, en los sectores. Si bien es cierto, las que acabo de nombrar son las 11 vicepresidencias territoriales, regionales. Ahora estas van a ser las 12 vicepresidencias de trabajo por cada sector. Porque nosotros somos un partido, bueno, con grandes tareas históricas, grandes tareas estratégicas, diversificados, que se ha ido perfeccionando en sus métodos, en sus conceptos, en su capacidad de acción. Por eso es que la derecha no puede con nosotros, ni podrá jamás, ni la oligarquía en el imperialismo. Porque nos organizamos con seriedad, con pasión, con amor, con compromiso, con disciplina. Porque tenemos un gran compromiso con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Compromiso que nace del amor profundo por él como comandante eterno, por el proyecto que nos construyó y nos legó, que es el proyecto original de nuestro libertador, del hombre que nació, vio sus primeras luces aquí en esta ciudad, en Caracas, nuestro libertador Simón Bolívar. El modelo inclusivo del siglo XXI, el modelo humanista del siglo XXI, el modelo de Cristo del siglo XXI, que tiene un nombre, socialismo, socialismo bolivariano, socialismo venezolano, socialismo del siglo XXI. Como dice un amigo por allí, no andamos jugando carritos, aunque respetamos la seriedad con que juegan carritos los niños. Y cuando nos toca jugamos carritos también con ellos. Pero no andamos perdiendo el tiempo, como si lo hacen otros que le hacen perder el tiempo a la patria. Las vicepresidencias, en primer lugar, la vicepresidencia de organización y fuerza electoral, compañero Francisco Amelías Horta, allí ratificado en su trabajo permanente para la victoria perfecta. Ya estamos planificando la victoria perfecta de este año en la Asamblea Nacional. Ya les vamos a explicar. En segundo lugar, la vicepresidenta del sistema de formación socialista, María Cristina Iglesias. Rectora María Cristina. En tercer lugar, la vicepresidencia de propaganda, comunicación y agitación. Allí se la hemos entregado al compañero Víctor Clar de la Juventud. Hemos descargado estas cargas, valga la expresión, de Ernesto Villegas Poljal. Le agradecemos. Tan breve tiempo tenemos periódicos, tenemos afiches, muralistas, brigadas en las calles. Pero a Ernesto Villegas le he pedido que se concentre en la labor de vencer la guerra económica en la ciudad de Caracas, donde él es jefe de gobierno y donde está las 24 horas. Así que le he pedido, le he descargado este peso de mucha importancia y diversificación en las tareas, tanto nacionales como internacionales, para que se concentre solo allí, porque la batalla económica la vamos a ganar con el pueblo, para el pueblo. La vamos a ganar oligarcas, pelucones, burgueses, saboteadores, golpistas. Lo demás se lo ponen ustedes con su imaginación. Víctor Clar, nuevo vicepresidente de propaganda, agitación, bueno, de falcón para el mundo, pues. Hijo de Alí Primera, nació del canto de Alí, cantor también, su padre, gran compañero de Alí Primera. Y por muchos años estuvo al lado el comandante Chávez en esa gira, junto al gordo, ex gordo, porque ahora es que está flaco, José Luis Bermúdez, de falcón entonces, paraguanero. Igualmente, en cuarto lugar, la vicepresidenta de finanzas y logística, ha sido ratificada por sus grandes logros y éxitos, la compañera Yelitze Santaella. Camarada, querida compañera, el vicepresidente de asuntos internacionales, hemos designado, he designado al compañero, diputado parlatino, economista, profesor universitario, experto en geopolítica internacional, Rodrigo Cabeza, del Zulia para el mundo, pues. Gran compañero de tantos años de lucha, leal a la causa de la revolución, y bueno, a activar con el mayor dinamismo, Rodrigo, toda la estrategia internacional antiimperialista. A ganar la batalla de la verdad en el mundo. Váyanse a ganarla ustedes y todos los equipos de trabajo. Ya hemos discutido detalles de la estrategia internacional en el campo político. Ya hay otras cosas que informar en el campo diplomático de gobierno. Y Rodrigo se convierte en el canciller del partido, pues. Al frente de un equipo. Igualmente, la vicepresidenta de alianzas, movimientos sociales y gran polo patriótico, camarada Blanca Ecao. Al frente de esa responsabilidad que se le entregó en el Congreso. Camarada Blanca, siempre al frente de movimientos sociales, de las luchas del pueblo. En séptimo lugar, la dirección de movilización y eventos. Que aunque tiene mucho trabajo, es el único caso donde asume dos vicepresidencias. Es vicepresidente al cuadrado. Se trata del compañero Darío Vivas, que está al frente de toda la estructura de movilización y eventos. El equipo, experto, ha sido llamado por algunos sectores que convocaron a 50 mil marchas. El año pasado hay 50 mil marchas en esta. Y parece que están contando todas las que ha hecho Darío este año. Se quieren apropiar del trabajo. Bueno, Darío Vivas, pues más allá del buen humor y del chiste. Director de movilización y eventos, camarada Darío y su poderoso equipo. Un saludo a todo el equipo de movilización. Bueno, que se luce, brilla siempre en todas estas jornadas de defensa de la paz y de nuestra patria. En octavo lugar, hemos creado la vicepresidencia de seguridad y defensa. Para que el partido tenga una estrategia más articulada de defensa de la paz, de la estabilidad, de la soberanía y de la integridad del país. Y además, vayamos hacia una política de seguridad con el pueblo, por la paz del pueblo. Allí hemos designado al comandante, coronel, compañero Luis Reyes Reyes, vicepresidente de seguridad y defensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gran compañero de nuestro comandante Chávez, comandante revolucionario. Igualmente, la vicepresidencia, hemos creado la vicepresidencia de la mujer. vicepresidencia de los movimientos de mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela y ha asumido ahí la bandera María León, la leona de Chávez. Compañera, camarada de todas las horas, de todas las luchas y de todas las victorias. Con su experiencia, con su fuerza, con su amor, con su sonrisa, con su fe inagotable en la patria. María María León, vicepresidenta de la mujer de nuestra dirección nacional. Igualmente, décimo lugar, hemos creado una vicepresidencia de gobierno de calle y políticas públicas. porque tenemos que ir fortaleciendo la capacidad de gobierno, de dirección, tanto nacional, regional, municipal, local, con el método de gobierno de calle, con los consejos de gobierno popular, con políticas públicas bien coordinadas, que toquen los grandes temas nacionales, regionales, locales de nuestro pueblo y bueno, fortalecer toda esta capacidad que tiene nuestro partido y nuestras fuerzas revolucionarias para gobernar. Así que hemos creado la vicepresidencia de gobierno de calle y políticas públicas y allí le hemos entregado la responsabilidad a Jorge Rodríguez, compañero de grandes experiencias, gran capacidad de gobierno, político, filosófica y desde allí, bueno, va a ayudar a darnos cada vez más coherencia en las políticas públicas de la revolución bolivariana. En onceavo lugar, está la vicepresidencia de asuntos disciplinarios, que es algo así como el Tribunal Supremo de Justicia Interno del Partido Socialista Unido de Venezuela y allí hemos puesto al más severo de los severos. Se trata del compañero Ramón Rodríguez Chacín. Ramón Rodríguez Chacín, compañero, pues, de varios caminos para que sea el vicepresidente de asuntos disciplinarios. Máxima exigencia, máxima severidad, máxima disciplina, disciplina consciente, siempre, disciplina voluntaria, pero disciplina también en el cumplimiento de los deberes. Y el que se salga de la ética, la doctrina, el que se preste para trabajar para la división del movimiento revolucionario, bueno, aquí está la disciplina como nos enseñó el comandante Chávez. Con la mayor severidad, sea quien sea, sea quien sea, mayor disciplina, mientras más responsabilidades han tenido o tienen hoy o en el futuro cualquier cuadro de la revolución, más es su compromiso de asumir la disciplina consciente por la unión del movimiento revolucionario. Nadie tiene excusa. Si alguien tenía disciplina con este pueblo, con este partido y con esta revolución, nuestro comandante Chávez. Mientras más alta haya sido su responsabilidad, mayor debe ser el castigo disciplinario cuando se prestan para hacerse eco de las consejas del enemigo o debilitar el movimiento revolucionario en momentos en que estamos en combate. Así de sencillo, pues. Eso es lo que exige nuestro pueblo. Mientras más alto el dirigente, más responsabilidad tiene de trabajo, de honestidad, de dar el ejemplo ético, de dar el ejemplo político. El tribunal disciplinario estará conformado por el compañero Rodríguez Chacín, quien lo preside, la compañera Erika Faría, la compañera Blanca Cao, la compañera María Cristina Iglesias y la compañera Gladys Reguena. Cuatro mujeres y un hombre. Está rodeado Rodríguez Chacín. Mano de hierro a la indisciplina, al divisionismo, al quintacolumnismo disfrazado de bolivaranismo. Máxima disciplina, máxima severidad. Eso es lo que quiere nuestro pueblo. Y así que se construye un ejército de paz, un ejército de vencedores. Bastante lo dijo Lenin, Mausetum, Fidel Castro, Hugo Chávez. Ejemplos de disciplina. Y de unión revolucionaria. Y, por último, la vicepresidencia de la juventud. Quiere decir, la vicepresidencia número 12, que es la juventud. Vamos a hacer una reunión con los delegados de la juventud, para ver la conformación de la Dirección Nacional de la Juventud y quién asume, con recomendación de nuestra juventud, JPSUV, quién asume la vicepresidencia de la juventud, a nivel de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es la única vicepresidencia que queda pendiente para desarrollar consultas, debates, con nuestros muchachos, muchachas, con nuestros camaradas, de los liceos, de las universidades, de las comunidades, de la JPSUV, que está en todo. La JPSUV, no hay un acto, una marcha, un lugar donde uno vaya y no se consigue un joven de la JPSUV. Un saludo a todos los muchachos de la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud socialista y chavista. Esta es la primera parte, pues, de conclusiones, de las deliberaciones, del trabajo, organizando cada detalle, cada plan, cada responsabilidad. Así que vamos adelante, camaradas, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Igualmente, tengo que informar a nuestros compatriotas otros temas que hemos trabajado. Hemos dedicado un largo proceso de definiciones al punto del establecimiento de los comandos estadales para ganar la guerra económica. Los comandos populares militares, cívico-militares. Ya se han instalado varios. Se instaló el de Lara, se instaló el de Monagas, Caracas, Miranda, Anzuátegui, portuguesa, y Itáchira. Esta semana vamos a instalar el resto de los comandos estadales, populares, militares. Ya hemos conversado un conjunto de elementos y políticas públicas que vamos a activar para fortalecer todas las cadenas de suministro de productos a las bodegas populares, el establecimiento de los pedevales y pedevalitos, su multiplicación a nivel nacional y bueno, mantener lo que hemos dicho. El que quiera trabajar y dialogar y avanzar, bienvenido, bienvenida en los estados en el país, el que quiera seguir en su plan de guerra económica y burlarse del pueblo nos encontrará de frente, de frente, pero de frente. yo lo he dicho a nivel personal, yo no tengo afortunadamente ningún amarre con grupos económicos ni transnacionales, soy un presidente independiente y del pueblo, independiente, independiente a nivel nacional, a nivel social, no le tengo que rendir cuenta a pelucones, ladronzuelos, ni a burgueses, ni a parásitos. Soy libre, 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 tengo las manos libres, la mente libre, el corazón, del único que dependo es del pueblo y así como lo he dicho a nivel personal, lo digo a nivel colectivo, ninguno de nosotros y nosotras, ninguno de nosotras y nosotros le debe nada ni le rinde cuenta a ningún pelucón, a ningún burgués, nuestro compromiso con el pueblo, este es un partido independiente de burguesía, de oligarquía, de pelucones, de oligarcas, de ladrones, este es un partido revolucionario, independentista, pudiéramos decir el nuevo independentismo, independiente de soberanía nacional e independiente de burgueses, a nosotros no nos gobierna Fede Cámara, no me gobierna ni Jorge Roy, ni me gobierna Mauricio Tancredi, de Conce Comercio, pelucones que llevan al frente la guerra, ni me gobierna el gorgojo aquel pelucón que se hace mucha propaganda, no me gobierna nadie de ellos ni nos gobierna, somos libres, independientes, soberanos del pueblo, una gran ventaja de la historia, oyeron, revisen el siglo XIX y el siglo XX completo, compañeros trabajadores que están aquí, camarógrafos, ayudantes camarógrafos, está congelando el camarógrafo, ¿cómo te llamas tú? Alexander le está pegando el frío de aquí, ¿verdad? Pega más o menos, bueno, compañeros trabajadores, piensen ustedes como trabajadores que se levantan todos los días a trabajar, cumplen su horario, quince y último cobran su sueldo, hacen su vida, luchan con su familia, están formando a sus hijos, piensen ustedes, ¿cuándo en la historia del siglo XIX, del siglo XX, hubo un gobierno, hubo un presidente que se debiera de verdad al pueblo y no a los grupos económicos, a los pelucones, a los apellidotes de la oligarquía, de los mantuanos, ¿cuándo? Yo sé responder, desde el 2 de febrero de 1999, desde Hugo Chávez para acá, y nosotros somos los herederos de las luchas, las banderas, el legado del comandante Chávez, sé la verdad, de todas las edades estamos aquí, hombres, mujeres, de todas las experiencias, aquí vemos gente de una experiencia, por ejemplo, como Fernando Soto Roja, del Huarico, le tocó dirigir la guerrilla del bachiller a Fernando, ¿verdad? Ya rosa los 80 años, Fernando, y padece un muchacho de 20 como cuando se fue para el bachiller, 82 años, y miren la sonrisa de Fernando, y su fuerza, lo mismo David Nieves, David Nieves quizás, sea, David, perdona que yo lo diga, pero los conozco bien, David quizás sea, David, él no ha querido escribir la historia, David quizás sea una de las personas más torturadas de la época de la llamada democracia punto fijita, tres veces lo capturaron y cada vez fue peor, si David se pusiera las pilas y hiciera lo que yo le he propuesto, de dejar sus testimonios, ese testimonio deberíamos mostrárselo a cada niño, pero que además, primero que se hacía con la juventud, David es un sobreviviente, yo no sé cómo sobrevivió, la última vez sobrevivió, porque lamentablemente en la tortura se murió Jorge Rodríguez Padre, en un rancho por aquí en Carayaca, y él escuchó que dejó de gritar a alguien al lado y lo dejaron de torturar a él, porque la orden era torturarlo hasta la muerte, pero se fue Jorge, cuántas veces lamentó David no haber entregado su vida por la de Jorge, esa es la historia nuestra, heroica, por eso que no nos pueden derrotar ni nos podrán derrotar jamás esta oligarquía pelucona, porque aquí ya va la historia heroica de varias generaciones, ¿cuántos años tienes tú David? ¿75? ¿75? te lo tenía calculadito pues, siete años menos que, esa es la juventud de los 60 que se levantó, se reveló a la traición del pacto de punto fijo, ellos, y María León, y después vino Jesús Martínez, para nombrar algunos los que estamos aquí quizás del consejo de sabios como lo llamamos nosotros con mucho amor, o una sabia como nuestra compañera Noelí Pocaterra pues, gran chamán del pueblo indio venezolano, ¿verdad? Así que, y aquí hay varias generaciones, bueno, la generación que viene de los cuarteles, Arias Cárdenas, Diosdado, Francisco Amelias, hijos de Chávez, Rodríguez Chazín, los ministros invitados, están invitados aquí, como ministros para que expusieran Marco Torres, Carlos Osorio, Reyes, Reyes, comandante del 27 de noviembre y del movimiento bolivariano revolucionario 200, a Leon Heredia también, o a Adán Coromoto Chávez, que viene de toda la trayectoria de lucha estudiantil, universitaria, y acompañó a nuestro comandante toda la vida hasta el último suspiro aquel 5 de marzo allá, junto a su hermosa y amada familia, Hugo de los Reyes, el Roble del Llano, Doña Elena, sus hermanos, hijos, hijas, primos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, ahijados, ahijadas, la Chavera, pues, que es grande, todos somos Chávez, pues, todos somos Chávez. Bueno, aquí están varias generaciones de luchadores, aquí están los más jovencitos, pues, Isi, Chamita, Andreina, Héctor Rodríguez, Víctor Clar, los chamos de los 20, pues, 20 años, Aristóbulo, Aristóbulo viene también de la batalla, Aristóbulo viene de bastantes batallas, junto al maestro Prito Figueroa, así que, bueno, aquí estamos, en esta, en esta lucha, hemos conversado y tomado decisiones de la instalación de los comandos populares, llamo a los CLP, los felicito a los CLP que han iniciado sus cursos de formación socialista, CLP, la formación es teórica y práctica, ¿no? así que, un rato en el estudio, en el debate y el otro rato en la calle, en la batalla económica junto al pueblo para ganar la batalla económica. Igualmente, en tercer lugar, hemos revisado el plan para las primarias, hemos dejado listo el plan para las primarias porque nosotros sí vamos a hacer primaria, nosotros sí vamos a hacer primaria, porque nosotros sí confiamos en las bases de la revolución bolivariana, la derecha se niega a ser primaria, están inventando maniobra, excusa, como lo van a demostrar los mazazos el miércoles, don Diosdado, están inventando maniobra, la autodenominada mut, inventando y llegando a acuerdo tras bambalina, ignorando a las bases, pura maniobra, pura cuarta república, pura sociedad de cómplices, pura sociedad de cómplices de la cuarta república, por eso cada vez son más rechazados, haciendo cuadreos allí, tú me das esto y yo te apoyo aquí, tú me apoyas aquí, los cuadreos pues, porque no hacen primaria, nosotros vamos a hacer primaria el 7 de junio y ya hemos decidido todo el mecanismo para postular las bases desde la UBCH, desde el barrio, desde la comunidad, desde el pueblo, postulan a sus candidatos y candidatas con un método igualitario para garantizar 50% mujeres, 50% jóvenes, ahí vamos todos, los que tenemos 50, 80 años o los que tienen 21, 25, 28, el método más justo igualitario y socialista que se haya pensado jamás en la política en el mundo, el que estamos implementando nosotros porque creemos en el pueblo, confiamos en las bases, así que hemos decidido ya el cronograma, está decidido, ahora los vicepresidentes regionales van a implementar el cronograma el 22 de marzo, fecha tope de la postulación, ya se explicará con detalle, pero ya lo aprobamos, todo rumbo a la gran victoria de la Asamblea Nacional 2015, eso está escrito en los libros de la historia, vamos a tener una victoria histórica en las elecciones parlamentarias 2015, ustedes verán, verán de qué está hecho el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, ya lo verán, una vez más se verá en la historia patria de qué está hecho el pueblo de Venezuela. en cuarto lugar, estoy tratando de sistematizar, sintetizar, bueno, todas estas horas de trabajo, cuarto lugar, hemos decidido hacer un seminario sobre la transición al socialismo venezolano en el siglo XXI, el plan de transición socialista, seminario para evaluar todo el proceso de transformación de la sociedad capitalista esta destructiva en sus distintas dimensiones, en lo económico, en lo ético-espiritual, en lo político, en lo social, en lo territorial, en lo poblacional, en lo nacional, en lo internacional, las distintas dimensiones del plan de transición al socialismo, tenemos la guía hecha de puña y letra, gracias a Dios, a la Virgen, nuestro comandante Chávez nos dejó la guía escrita de la transición al socialismo, para que aquí no hubiera pérdida, cuál es la guía de transición al socialismo, y vamos a hacer un seminario, así lo anuncio, invito a todos los intelectuales del país, a todos los movimientos sociales, invito a la clase obrera, que si sabe del socialismo porque trabaja, y sabe cómo es la cosa con las manos, y cómo es el tema del pensamiento vinculado al trabajo, el trabajo que genera un modo de vida, la clase obrera, al pueblo comunero, a las mujeres luchadoras, a los estudiantes, a los intelectuales, los convoco para esta jornada que arranca con el seminario el 2 de marzo de la dirección nacional, hemos designado para todos los que están interesados, a la vicepresidencia de formación, María Cristina Iglesias, al consejo político en pleno, Fernando Soto Roja, David Nieves, José Vicente Rangel, Jesús Martínez, Noel Hipocaterra, y además, hemos incorporado en ese equipo especial a Rodrigo Cabeza, Eduardo Piñate, Rodolfo Zan, coordinado por el compañero Diosdado Cabello para preparar todas las exposiciones, las ponencias, para nosotros el 2 de marzo iniciar el seminario. Lo vamos a iniciar con lo que llama una jornada especial, una jornada especial. Vamos a estar unas 7, 8 horas trabajando las exposiciones. Llaman una encerrona, pero esto no debe ser llamado así. Esto va a ser una jornada de concentración especial para el debate, el estudio, y de allí, con esos elementos, esos formatos, esos esquemas, nos vamos en Seminario Nacional a exponer, a escuchar con todo nuestro pueblo el plan de transición al socialismo. Solo el pueblo puede construir el socialismo. No cuatro escribidores especulativos, es el pueblo el gran portador del sueño socialista, el gran constructor del socialismo bolivariano, es el pueblo el gran creador. Y nosotros vamos a hacer este seminario marzo en homenaje a nuestro comandante supremo. Marzo y abril, Seminario Nacional con el sistema de formación, invitamos a todos nuestros hermanos del gran pueblo patriótico, hermanos y hermanas del gran pueblo patriótico, y además vamos a tener invitados internacionales de esta jornada. En quinto lugar, informé hoy las importantes decisiones que se tomaron a nivel de los cancilleres designados por UNASUR para proteger y acompañar la protección de la soberanía y la democracia venezolana. Bueno, ya la canciller Delcy Rodríguez ha informado públicamente, debe saber nuestro pueblo, que estamos activando mecanismos de protección de la constitucionalidad, de la paz, de la soberanía de Venezuela frente a las amenazas y las agresiones del gobierno de los Estados Unidos. Y hemos recibido todo el apoyo de UNASUR, de la CELAT. Pero además, el movimiento de países no alineados emitió un comunicado a los 118 países que lo conforman de respaldo total a Venezuela, de rechazo a las ilegales sanciones que se pretenden de Estados Unidos. Venezuela no está sola. Tenemos el acompañamiento de América Latina, de América del Sur, de América caribeña y del mundo entero para continuar nuestra batalla, nuestra batalla, David contra Goliat. Y aquí vamos nosotros con nuestra fuerza, con nuestro amor a vencer los imperios que nos toque vencer. No podrán con nosotros. Somos los hijos de Bolívar y es la revolución de Chávez. Así de sencillo. Hemos activado todos los mecanismos diplomáticos y he informado muy satisfechos de los resultados de la jornada hoy en Montevideo. En sexto lugar hemos acogido la propuesta que ha llegado del Gran Polo Patriótico y quiero informarlo como tal. Ahora en el mes de febrero se va a realizar el Congreso Nacional del Gran Polo Patriótico y del Consejo de Partidos y Movimientos Políticos. Del 20 al 25 de febrero se darán las Asambleas Patrióticas Estadales con todos los movimientos políticos y partidos que tengan existencia en todos los estados del país. Y el 26 y el 27 de febrero tendremos el Gran Congreso del Polo Patriótico para solidificar nuestra unión. Ya hay un documento circulando trabajándose sobre los grandes temas del país de respaldo al gobierno revolucionario que yo presido y bueno vamos con las diferencias de criterio que puede haber en algunos temas que son necesarias las diferencias de visiones bueno unidos en la diversidad es la mayor fortaleza que tenemos en el Gran Polo Patriótico unidos en la diversidad política ideológica de matices que hay de distintos sectores bienvenidos bienvenidos todos aquellos que se quieran venir al Gran Polo Patriótico personalidades movimientos políticos que abracen la causa del plan de la patria que abracen respeten y amen esta constitución bolivariana bienvenidos al Gran Polo Patriótico es un gran eje de alianza y más que alianza de hermandad bolivariana para seguir construyendo nuestra patria y por último en séptimo lugar en séptimo lugar hemos revisado el informe que ha presentado la compañera Andreina la compañera María León la compañera Blanca Cao sobre el Congreso Nacional de Mujeres el 8 de marzo es extraordinario las asambleas que están llevándose a cabo en todos los estados del país yo invito a las mujeres los movimientos sociales de mujeres de todo el país madres del barrio movimientos feministas movimientos universitarios movimientos intelectuales todos los movimientos de mujeres todos movimientos de mujeres obreras campesinas pescadoras trabajadoras comuneras todas todas mujeres patriotas bolivarianas chavistas que tengan su amor por esta patria incorporarse a este gran torrente que se está levantando para el Congreso Nacional de las Mujeres del País 8 de marzo será como lo fijamos en el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Mujeres en el Teresa Carreño el año pasado ahí hay una propuesta muy hermosa que se ha hecho es un sueño y ahí va María León con su propuesta y creo que se va a cumplir el sueño un sueño de Chávez un sueño que le transmitió María León y las luchas de varias generaciones que es fundar una gran organización que logre federar unir a todos los movimientos de mujeres del país y que sea ejemplo en el mundo está la proposición de crear la Unión Nacional de Mujeres de nuestra patria una mujer bueno ahí está el debate serán las mujeres de manera autónoma quienes debatirán esta idea y otras más incorporadas en la batalla económica por la familia incorporadas a la gran misión hogares de la patria quiere decir congreso debate acción debate acción yo les entrego mujeres de la patria esta gran misión hogares de la patria se las entrego a ustedes se las entrego al congreso esta gran misión ha sido creada como una misión para proteger a la familia y cuando uno en Venezuela habla de familia habla del amor de la mujer sin lugar a duda también de los hombres que somos buenos padres verdad y somos buenos abuelos también y amamos a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestras nietas a nuestros nietos pero decir familia decir hogares decir mujer amor mujer abuela abuelita madre verdad mamacita es decir hija nieta sobrina el amor de la mujer que es tan cálido quizás pueda estar la explicación allí de por qué esta es una tierra de libertadores quizás puede estar allí por todo el amor que nos dan en el hogar que lo que despierta es una fuerza que es como una bomba nuclear que cuando sale esa bomba echa pueblo lo que construye es libertad antiimperialismo victoria así que la gran misión hogares de la patria yo se la entrego a las mujeres de la patria se las doy a ustedes agárrenla es de ustedes para proteger al niño a la niña para proteger a los compatriotas con alguna discapacidad reactivar con mucha fuerza la misión José Gregorio Hernández protegerlo en todos los sentidos para proteger a la madre para avanzar en todo este tema del embarazo precoz en la educación de la juventud de nuestra niña muchacha verdad para proteger a la abuela del abuelo de la patria ahí están 300 mil nuevas pensiones están en sus manos pues mujeres de la patria para que las pensiones lleguen a donde tienen que llegar a los abuelos y abuelitos también de nuestra patria es una gran misión para proteger a la familia venezolana para construir valores la mayor protección algunos dicen no que hay que superar la miseria y la pobreza verdad hay que superar la miseria y la pobreza física y el que no tenga vivienda tenga su vivienda el que no tenga trabajo tenga su trabajo el que no tenga educación estudia y se forma es verdad pero lo más importante es superar la miseria y la pobreza espiritual de los antivalores del capitalismo de la mezquindad del egoísmo del deseo de la riqueza fácil del sálvese quien pueda de no me importa mi vecino de no me importa mi familia que el capitalismo el individualismo construir la mayor riqueza que podemos tener como dice el papa francisco que es la riqueza espiritual moral ética de los valores de la solidaridad del amor por lo nuestro por la patria por la familia esa es la mayor riqueza esa es la mayor superación de la miseria capitalista neocolonial que nos hemos ido salvando que hemos ido superando así que en séptimo lugar hemos trabajado el tema del congreso y todo el apoyo del partido socialista unido de venezuela a todo nivel y del gobierno no bolivariano para el éxito del congreso nacional de las mujeres bueno he hecho un esfuerzo por informar tanto trabajo tantas decisiones y que estas informaciones lleguen donde tienen que llegar al pueblo de venezuela a todo el pueblo nosotros siempre decimos nosotros soñamos amamos y gobernamos para todo un país para todos los venezolanos y seguimos llamando siempre a todos a usted que puede estar descontento a usted que puede estar molesto por determinado problema que la cola que lo otro a usted que de repente no le ha simpatizado la revolución o no le hemos simpatizado nosotros en lo personal a usted siempre lo llamamos a pensar la revolución llegó para ser garantía de independencia de prosperidad de búsqueda de un nuevo modelo económico y social y la revolución lo ha logrado en base a la constitución a las leyes nuestro comandante Chávez dio su vida por la vida de todos nosotros ¿cuánta gente se ha arrepentido en el silencio de su hogar de no haber escuchado a Chávez de no haberlo apoyado ¿cuánta gente ha descubierto la grandeza humana de este maravilloso ser nuestro comandante Hugo Chávez luego de su partida ¿verdad? bueno yo lo llamo siempre a usted querido compatriota a la reflexión aquí están nuestras manos para trabajar y nuestro amor para seguir luchando todos los días y el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico bueno lo invita a usted siempre lo invitamos a incorporarse con su amor con sus ideas con su carácter con su fuerza de este lado está el lado de la paz el lado de la patria la garantía de paz la garantía de patria sin lugar a duda aquí no hay aventureros ni hay ambiciosos de querer imponer un grupo económico ¿no? todo aquel hombre o mujer que desee patria honestamente aquí siempre tendrán nosotros sus hermanos y sus hermanas buenas noches pues a todos y todas que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela que viva el gran pueblo patriótico que viva el pueblo de Venezuela buenas noches pues aquí seguimos en la cima del Guaraira Repano trabajando por el pueblo bueno era el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en un encuentro con el Partido Socialista Unido de Venezuela de Venezuela